Robot Aspirador 360 C50 Este aspirador es una solución innovadora para quienes buscan mantener su hogar limpio sin esfuerzo. Con su potente succión de 2.600 pascales, capacidad de fregado, diseño ultradelgado y múltiples modos de limpieza, este robot promete simplificar las tareas de limpieza diaria. Ventajas Potencia de succión La capacidad de succión de 2.600 pascales es impresionante, capaz de recoger polvo, migas y pelos de mascotas con facilidad. Diseño ultrafino Con solo 7,9 centímetros de grosor, el 360 C50 puede deslizarse fácilmente debajo de los muebles. Limpieza 2 en 1 Este modelo no solo aspira, sino que también puede fregar, lo que permite una limpieza más profunda y completa. El cambio entre el depósito de polvo y el tanque de agua es sencillo y práctico. Modos de limpieza Ofrece varios modos de limpieza. Completa, bordes, puntos en zigzag, puntos en espiral, que permiten personalizar la limpieza según las necesidades específicas del hogar. Control inteligente La sincronización con Wi-Fi y el control mediante una aplicación móvil o comandos de voz. Compatible con Alexa y Google Assistant Sensores inteligentes Equipado con sensores anticaída y anticolisión. Evita accidentes y puede escalar obstáculos de hasta 2 centímetros, como alfombras de pelo bajo. Desventajas Falta de mapeo No cuenta con función de mapeo, lo que significa que puede pasar varias veces por la misma área y dejar algunos rincones sin limpiar. Duración de la batería La batería tiene una duración menor, hasta 90 minutos en modo estándar, en comparación con algunos modelos de la competencia, lo que puede ser insuficiente para hogares más grandes. Puede tener dificultades para moverse sobre alfombras más gruesas, aunque generalmente logra liberarse y continuar con la limpieza. Capacidad del tanque de agua La capacidad del tanque de agua es de 300 mililitros, lo que puede requerir recargas frecuentes durante sesiones de limpieza extensas. Interrupciones en la limpieza En ocasiones, puede atascarse en una sola área, requiriendo intervención manual para continuar con la limpieza. La Osogi Doho Duo 990 se destaca por su potente succión de 2000 pascals, su diseño ultra delgado que linke incluso debajo de muebles bajos, y su versatilidad para transitar entre diferentes superficies. Todo ello en un robot que ofrece una limpieza silenciosa y eficiente. Ventajas Poderoso sistema de succión La Osogi cuenta con una potente succión, ideal para recoger polvo, pelos de mascotas y otros residuos en diferentes superficies, incluyendo alfombras y pisos duros. Versatilidad en superficies Esta aspiradora es capaz de transitar sin problemas entre superficies lisas y alfombradas, ampliando su rango de acción sin necesidad de intervención manual. Trapeado eficiente Aunque no es excelente, la función de trapeado permite mantener el suelo limpio de manera sencilla. Solo es necesario cambiar el recipiente con el líquido de limpieza, y el robot pasará un trapo húmedo por el piso. Reducción de ruido A diferencia de otras aspiradoras robot en el mercado, este modelo es notablemente más silencioso, lo que permite su uso sin causar molestias en el hogar. Múltiples modos de operación Ofrece cuatro modos de limpieza, incluyendo opciones como inteligente, espiral y aleatorio, que se pueden controlar desde la app o el control remoto incluido. Navegación inteligente Con un algoritmo que cubre hasta 250 metros cuadrados, la aspiradora mapea el hogar, asegurando una cobertura completa sin dejar área sin limpiar. Diseño ultra delgado Con solo 7.5 centímetros de altura, este robot puede limpiar debajo de muebles bajos, como camas y sofás, sin dificultad. Filtrepa El filtro apeintegrado captura el 99% de los alérgenos presentes, lo que es especialmente beneficioso para hogares con mascotas. Fácil programación Puedes programar la limpieza diaria o semanal a través de la app o el control remoto, asegurando que tu hogar se mantenga limpio sin esfuerzo adicional. Desventajas Aunque la app ofrece varias funciones, algunos usuarios han reportado que el mapeo no se guarda correctamente y que la conexión WAP puede ser inestable, lo que dificulta la experiencia de uso. Limpieza limitada en áreas complicadas La aspiradora puede atascarse con facilidad en áreas con cables, tapetes o muebles bajos, por lo que es necesario despejar el suelo antes de su uso. El trapeado no es lo suficientemente profundo para eliminar manchas difíciles, y la mopa no cuenta con un sistema de rociado de agua, lo que limita su efectividad. No delimita áreas de limpieza A diferencia de modelos más avanzados, la Osogi Duo 990 no permite crear límites virtuales o seleccionar habitaciones específicas para limpiar, lo que obliga a cerrar puertas o crear barreras físicas para evitar que el robot entre en ciertas áreas. Sensores antigolpes mejorables Aunque cuenta con sensores para evitar golpes, algunos usuarios han señalado que el robot puede golpear muebles y paredes, especialmente durante los primeros usos. Mantenimiento constante Es necesario limpiar regularmente los cepillos y el filtro para asegurar un funcionamiento óptimo, especialmente en hogares con mascotas de pelo largo. El eLife A20 es un robot aspirador que combina tecnología avanzada con un diseño intuitivo. Este dispositivo destaca por su navegación lidar avanzada que garantiza una limpieza precisa y eficiente. Su potente succión de 3000 pascual es capaz de adaptarse a diferentes superficies. Y su función dos en uno que combina aspirado y fregado en un solo dispositivo. Todo controlado desde una aplicación inteligente que permite personalizar la experiencia de limpieza. Ventajas Navegación lidar eficiente La tecnología de navegación lidar es una de sus características más destacadas. Utiliza un preciso algoritmo SLAM para crear mapas detallados del entorno, lo que permite una limpieza meticulosa y eficiente. Esto reduce la posibilidad de omisiones o limpieza duplicada, asegurando que cada rincón de tu hogar esté perfectamente limpio. Función dos en uno Este robot no solo aspira, sino que también friega, gracias a su tanque dos en uno que combina un depósito de polvo de 300 mililitros y un tanque de agua de 200 mililitros. Esta dualidad permite realizar ambas tareas simultáneamente, ahorrando tiempo y esfuerzo en la limpieza. Potente succión de 3000 pascuales Con una succión que puede alcanzar hasta los 3000 pascuales, el E-Life A20 es capaz de manejar polvo, escombros y hasta partículas más grandes con facilidad. Además, ajusta automáticamente la potencia de succión al detectar alfombras, asegurando una limpieza profunda en todo tipo de superficies. Control inteligente y personalización A través de la aplicación E-Life Clean, puedes personalizar la limpieza de cada habitación, ajustar la potencia de succión y el flujo de agua y establecer zonas restringidas. También es compatible con Alexa y Google Home, lo que permite controlarlo con comandos de voz, ofreciendo una experiencia de hogar inteligente y manos libres. Larga duración de batería y recarga inteligente Con un tiempo de ejecución de hasta 120 minutos en modo de succión normal, este robot cubre amplias áreas antes de necesitar recarga. El E-Life A20 regresa automáticamente a su base para recargarse y luego retoma la limpieza desde donde la dejó, garantizando que no se quede ninguna área sin limpiar. Silencioso y discreto Con un nivel de ruido de solo 60 dB, este robot puede operar sin causar molestias, lo que es ideal si tienes mascotas o si deseas limpiar mientras descansas. Desventajas A pesar de sus muchas cualidades, el tanque de polvo de 300 mililitros puede resultar pequeño para sesiones de limpieza en hogares más grandes o con mascotas que sueltan mucho pelo. Esto implica que puede ser necesario vaciarlo a mitad de la limpieza, lo que podría interrumpir el proceso. Compatibilidad Wi-Fi limitada Solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz, lo que podría ser un inconveniente si tu hogar está configurado para utilizar redes de 5 GHz, o si experimentas con gestión en la banda de 2.4 GHz. Mantenimiento recurrente Como ocurre con muchos robots aspiradores, el mantenimiento regular del aparato es esencial para garantizar su rendimiento óptimo. Esto incluye limpiar los cepillos, vaciar el tanque de polvo y verificar que no haya obstrucciones en los sensores, lo cual puede requerir una inversión de tiempo adicional. El Alive Tuas es un robot aspirador y mopa combinado, diseñado para ofrecer una limpieza eficiente tanto de polvo y desechos como de manchas y derrames. Este dispositivo promete una experiencia de limpieza integral para diversos tipos de superficies, incluyendo madera dura, baldosas, laminados y alfombras de pelo bajo. Ventajas Funcionalidad 2 en 1 El Bifagas Tuas combina aspirado y fregado en un solo dispositivo. Con su cubo de basura de 300 mililitros y el tanque de agua de 300 mililitros, es capaz de aspirar y fregar de manera eficaz. Control inteligente y remoto Puede ser controlado fácilmente a través de su mando a distancia o la aplicación Ilifeume, lo que permite monitorizar la ruta de limpieza en tiempo real, programar horarios de limpieza y ajustar la potencia de succión y la salida de agua. Compatibilidad con asistentes de voz Es compatible con Alexa y Google Assistant para iniciar o detener la limpieza mediante comandos de voz, aumentando la conveniencia y eficiencia del uso diario. Modos de limpieza versátiles Ofrece 5 modos de limpieza, automático, puntual, bordes, máximo y programado, que se pueden ajustar según las necesidades específicas del usuario. Larga duración de la batería y carga automática Equipado con una batería de 2.600 miliamperios Ofrece hasta 110 minutos de limpieza continua y regresa automáticamente a su base de carga cuando la batería está baja o al finalizar la limpieza. Diseño compacto y protección inteligente Su perfil bajo de 2.99 pulgadas le permite limpiar debajo de los muebles y en espacios estrechos. Además, cuenta con sensores anticaída para evitar accidentes. Desventajas Rendimiento de fregado mejorable Aunque cuenta con una función de fregado, el rendimiento en esta área no es tan destacado. La almohadilla de fregado no siempre se humedece adecuadamente, limitando su efectividad. Sin alerta de depósito lleno o atascos, lo que puede resultar en interrupciones inesperadas en la limpieza. A diferencia de algunos modelos más avanzados, no tiene capacidades de mapeo de habitaciones. Una cobertura de limpieza menos eficiente en algunos casos. Cambio manual entre modo de aspirado y fregado Para pasar de aspirar a fregar, es necesario cambiar manualmente el cubo de basura por el tanque de agua. Puede tener dificultades al lidiar con alfombras gruesas o cables, y es más adecuado para suelos duros y alfombras de pelo bajo. El robot aspirador Roma 692, de la reconocida marca iRobot, es una actualización de la popular serie 600. Con un diseño renovado, conectividad Wi-Fi, navegación inteligente y múltiples funciones avanzadas. Este modelo se ha posicionado rápidamente como uno de los más vendidos en Amazon. Los usuarios valoran especialmente su relación calidad-precio, y sus numerosas funcionalidades lo convierten en una opción destacada en el mercado. Ventajas Sensor Dirt Detect El Roma 692 cuenta con el sensor Dirt Detect, que detecta el nivel de suciedad en cada zona del hogar. Este sensor permite una limpieza más profunda y eficiente, ya que el robot puede invertir más tiempo en áreas que lo necesiten. Conectividad y control avanzado A pesar de ser un modelo económico, el Roma tiene conectividad Wi-Fi y una aplicación móvil. Desde la app iRobot Home, puedes controlar completamente el robot, programar horarios de limpieza y monitorear su estado. Además, es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant, permitiendo controlarlo mediante comandos de voz. Diseño moderno El diseño del Roma es minimalista y futurista. Una estética atractiva que se diferencia de los modelos anteriores. Navegación inteligente Con sensores anticaídas y anticolisión, el aspirador navega inteligentemente evitando escaleras y obstáculos, ajustando la altura de los cepillos automáticamente para una mejor limpieza. Eficiencia en diferentes superficies El robot aspirador es especialmente efectivo en alfombras, gracias a su sistema de doble cepillo que ofrece una mayor profundidad de limpieza. Además, puede superar desniveles de hasta 2 centímetros sin problemas. Autonomía y recarga automática Con una autonomía de 90 minutos, el robot vuelve automáticamente a su base de carga cuando es necesario. Funcionalidades avanzadas Sistema de limpieza en tres fases Cabezal de limpieza autoajustable Y filtro Aerobac que captura el 99% del polvo y alérgenos Desventajas Aunque su navegación es eficiente, no incluye un sistema de mapeado virtual. Una función que permite una navegación aún más precisa. Sin embargo, esta ausencia mantiene el costo del producto bajo. No es el robot más potente en su rango de precio, aunque su desempeño sigue siendo satisfactorio. En ocasiones, puede necesitar pasar más de una vez en áreas con suciedad pesada. La escobilla lateral, en ocasiones, puede esparcir los restos en vez de atraerlos, lo que puede requerir una pasada adicional para una limpieza completa. Es propenso a atascarse con los cables, aunque envía una notificación al móvil si esto ocurre. Precio relativamente elevado Aunque el precio de alrededor de 330 euros puede parecer elevado para algunos, las funcionalidades avanzadas y la calidad de construcción lo justifican.